Comunicado, la Municipalidad Distrital de Santa Teresa pone en conocimiento de la ciudadanía en general y de turistas nacionales e internacionales que visitan el Distrito de Santa Teresa y sus atractivos turísticos que por motivos de brindar una mejor atención, calidad, seguridad e higiene, se realiza la limpieza total del balneario turístico de las aguas termomedicinales. de Cocalmayo, los días, martes y viernes, por lo que exhortamos a nuestros hermanos transportistas, visitantes y pueblo en general tomar las medidas correspondientes para evitar inconvenientes. Del mismo modo, recordamos que en estos días de limpieza ya establecidos, la atención será a partir de las 4 de la tarde. Wilber Santa Cruz Pancorvo, Alcalde Santa Teresa, te quiero grande. Gracias.